... Dicen que los españoles somos cainitas, que tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Ya lo dijo el canciller Otto von Bismarck. España debe ser el país más poderoso del mundo. Lleva siglos intentando destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido. Justamente acerca de este asunto ha estado disertando esta semana el historiador y periodista Jesús Ángel Rojo. Fue en la Real Maestranza de Zaragoza con motivo de los actos del 357 aniversario del undécimo regimiento de caballería España. El título de su conferencia, Los grandes héroes de España. La verdad es que nuestro colaborador y amigo Jesús Ángel Rojo puso el acento en la importancia que la educación tiene para este asunto. Un país serio no se puede permitir tener 17 sistemas educativos diferentes. Un país serio no se puede permitir que un niño de Zaragoza estudie cosas diferentes, historias diferentes a un niño de Madrid. Y un país serio no se puede permitir que en determinadas regiones de España se esté estudiando o estén enseñando a nuestros niños el odio a lo español. Eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir, pero Jesús Ángel, pasa. ¿Qué está pasando? Desgraciadamente está pasando en este país una situación muy grave. Hablábamos directamente en Zaragoza que se han perdido valores como respetar a nuestros símbolos, a nuestro himno nacional. Y eso en definitiva tiene una consecuencia muy lógica. Pues que eso es en perjuicio de lo que es nuestra nación. Y lo que está claro es que si España se destruye, si España desaparece, pues lógicamente perderemos tanto nuestra democracia como nuestras libertades. Y lamentablemente el sistema educativo que tenemos en España, donde 17 reinos de taifas diferentes están aplicando una historia que no identifica a un niño, como decíamos, un niño de Zaragoza, con un niño de Madrid, pues lógicamente crea una diversidad que no se corresponde. Porque un niño de Madrid, al final, ¿qué le identifica con un niño de Zaragoza si no tenemos una historia común? La historia de España es una de las más importantes y lógicamente hay que enseñar a los niños desde pequeño. Y no dejar que a los totalitarios o a los gobiernos un poco bizcochables, pues apliquen estas leyes educativas que están perjudicando, pues no solo a nuestros niños, sino al concepto de nación y de país. Pero Jesús Ángel, ¿a esta situación llegamos por la pretendida superioridad moral de la izquierda y los complejos de la derecha? Bueno, aquí principalmente se llega a esta situación por lo siguiente. España es el único país del mundo, junto a Corea del Norte y Cuba, donde hay una ley que indica cómo tiene que ser la educación en este país, que es la ley de memoria histórica. Una ley de memoria histórica que lo que está poniendo cuestión es la transición y la democracia misma en España. ¿Por qué? Porque esa ley está diciendo que la legitimación democrática parte de un frente popular que era un gobierno totalmente autoritario y que quería imponer una dictadura del proletariado. Entonces, si partimos ya de esas cauces, no sé cómo un gobierno como el de Mariano Rajoy no ha derogado esa ley. Porque en definitiva lo que está dando pie es a que el sentido de nación, el sentido de legalidad, de democracia, se ponga entredicho. Lógicamente todas estas personas lo que pretenden, ¿qué es? Pues hacer un cambio de sistema. ¿Y por qué quieren hacer un cambio de sistema y lógicamente quieren introducirlo por la historia? Porque lo que pretenden decir es que nuestra historia es un fracaso colectivo y lógicamente hay que introducir nuevos valores que no tienen que ver con las tradiciones y con las culturas de este país. Y eso es lo que está pasando. Lo hemos visto en las cabalgatas, cómo intentan quitar todo vestigio tanto cristiano como relacionado con la religión. Lo vemos con las calles, no solo que quitan calles que tengan que ver con el régimen franquista. Van a quitar calles primero de los reyes, de los religiosos, de batallas. ¿Por qué? Porque hay que quitar todo lo que tenga que ver con la historia porque ellos nos van a contar su historia, una historia que es muy difícil de comer. Una historia, un pastel en este caso, que es totalmente envenenado y lo que se pretende es utilizar la historia con fines electorales para condicionar a la gente. Y como dicen un determinado político inglés, las personas que saben de su historia son personas más sabias. Y estos políticos no quieren que los españoles sean sabios sino que sean personas manipulables para meterles esos mensajes de odio y de mentira. Pues Jesús Ángel Rojo, te agradecemos a ti que de vez en cuando nos recuerdes nuestra historia. A través de tus libros y conferencias de los grandes héroes que tenemos en nuestros ancestros. Y por cierto, ¿qué tal con el undécimo regimiento de caballería España? ¿Te trataron bien? Me trataron muy bien, también me trataron muy bien el teniente mayor Luis Navarro y el Ola. Estuvimos allí con ellos en un palacio del siglo XV espectacular, lleno de historia. Y sobre todo recordando que la capital del reino de Aragón era Zaragoza y que solo había un reino y no había que era Aragón y no ese reino que están vendiendo en Cataluña que era el reino catalano aragones. Los soldados estuvieron al servicio de la corona de Aragón mucho antes de que existiera el concepto de Cataluña. A estas alturas todavía no tenemos claro si finalmente tendremos o no gobierno. Hoy mismo el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se ha reunido con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias. La verdad es que parece que no ha habido acuerdo. Se han reunido esta mañana en el Congreso para explorar posibles vías de entendimiento que desbloqueen un acuerdo de gobierno en el que los socialistas también quieren contar con Ciudadanos y otros partidos. Pero Iglesias ha vuelto a insistir al líder de los socialistas que no, que tiene que elegir entre una gran coalición progresista o pactar con Ciudadanos, que para ellos no deja de ser un partido igual que el PP. Esta exigencia de Pablo Iglesias de ser el único interlocutor y en todo caso dar paso a las formaciones más radicales, pero cerrar la puerta a cualquier otro, afortunadamente no ha sido aceptada por Pedro Sánchez, quien ha dicho que él sigue manteniendo la puerta abierta a la negociación con Ciudadanos. Creo que hay algunas formaciones que se tildan de nuevas, que no han entendido ese nuevo tiempo político en el que vivimos. Hoy el señor Iglesias me ha propuesto una negociación en exclusiva y excluyente. Y el Partido Socialista lo que dice es que tenemos que abrir un diálogo plural, abierto al conjunto de formaciones políticas para construir ese gobierno progresista y reformista. Así que hoy el señor Iglesias lo que me ha dicho es que mientras hable con otras formaciones políticas, por ejemplo con Ciudadanos, que no cuente con el partido de Pablo Iglesias para intentar construir ese gobierno progresista. Y mi respuesta es que la puerta va a seguir estando abierta a Pablo Iglesias y a Podemos. ¿Son aceptables estas condiciones excluyentes que está tratando de imponer Pablo Iglesias, Fuster? ¿Qué te parece? No, hombre, son claro que son aceptables. Desde el momento en que Pedro Sánchez no tiene más remedio que aceptarlas. Yo creo que han salido más distanciados hoy Podemos y PSOE. Y luego, hombre, a mí, sinceramente, ver a Sánchez como ha salido ahí, como abanderado de la nueva política. Pablo Iglesias cree que es la nueva política, en cambio, los que estamos liderando la nueva política, hombre. Quiero decir, pues Pedro Sánchez no es una política, pues tampoco, ¿no? O sea, quiero decir, una cosa... Pero bien, estamos acostumbrados a ver a Pedro Sánchez, que es una persona, ciertamente, con muy poquito contenido, que lanzando estas soflamas durante estos días que no llevan a ninguna parte. Vale, pero la presencia de Sánchez, quieras que no, ha sido más o menos de abrir puertas, ofrecer manos. En cambio, Jesús Ángel, la de Pablo Iglesias ha sido de prepotencia absoluta. Aquí, o se hace lo que yo digo, o no hay acuerdo posible, ¿no? Porque él sabe que se va a hacer lo que él dice. Porque Pedro Sánchez no tiene otra opción que pactar con él, y, por supuesto, que los independentistas se abstengan para que sea presidente de gobierno. Y si es que las cuentas no da, o sea, el Partido Socialista y Ciudadanos, pues, lógicamente, no llegarían a gobernar. Solo necesitan, necesitarían que se abstenga el Partido Popular, y el Partido Popular, si se abstiene ante Pedro Sánchez, primero tan intolerante, que sobre todo ha intentado hacer un cordón sanitario con el Partido Popular, no puede permitir dejar a sus votantes huérfanos en manos de un personaje que lo único que le interesa es gobernar a toda costa. En definitiva, yo creo que todo esto es un teatrillo que Pedro Sánchez está haciendo después del Comité Federal del pasado sábado, donde, pues, lógicamente, le dieron una serie de líneas, pero Pedro Sánchez sabe que con Ciudadanos no va a llegar al poder, tiene que hacer o aparentar que tiene que negociar con todo el mundo, pero él sabe que la única opción es Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias también sabe que es Pedro Sánchez, se va a echar con él, o sea, que va a ser el abrazo del oso. En definitiva, el Partido Popular ha hecho algo nefasto, desde el punto de vista estratégico, y es salirse fuera del partido. O sea, Mariano Rojo tenía que haber liderado en todo momento, aunque hubiera fracasado, todas las conversaciones, como presidente del gobierno que es, y no darle protagonismo a un señor como Pedro Sánchez, que prácticamente estaba muerto, y al negarse Mariano Rojo a liderar un gobierno, aunque fracases luego en el Congreso de Diputados en las votaciones, pues le ha dado aire a un señor que estaba muerto, que estaba prácticamente aniquiado por su partido, y le ha dado una serie de argumentos que a la larga van a ser definitivos para que este señor pacte con Podemos, porque lo que va a decir es que yo he dialogado con todo el mundo, y lo único que he conseguido es este gobierno. Y eso se lo ha puesto bandeja el señor Mariano Rojo. Bueno, como ustedes ven, en esta mesa tenemos dos posturas absolutamente enfrentadas. Mientras Jesús Ángel dice que el PP lo ha hecho muy mal, porque se ha salido del tablero de juego, Alex dice que lo ha hecho muy bien, ha sido muy estratega, porque se quita del medio mientras otros se matan. No sé, Francaz, tú por cuál de las dos opciones te inclinaría. Lo que he dicho, poderes fácticos, poderes fácticos son los euros españoles, los euros europeos, la Comisión Europea, Bruselas, Francaz, tú sabes perfectamente que los grandes euros, las grandes potencias económicas, generalmente se preocupan muy poco de que un gobierno quede en manos de radicales, porque siempre confían tranquilamente en que les acabarán controlando. Y a veces no es así y se equivocan, pero en principio confían. Jesús Ángel, ¿y vas a decir? Bueno, lo que queda claro es que Mariano Rajoy, al dejar la iniciativa, como hemos dicho antes, en manos de este personaje, le ha dado oxígeno. Cuando tú a tu enemigo le das oxígeno constantemente, pues lógicamente al final vas a perder. La estrategia de Mariano Rajoy siempre consiste en que los demás se cuezan en su caldo, pero en este caso lo que no se da cuenta es que entre Podemos y el Partido Socialista y los independentistas ya ha habido acuerdos previos. Nadie se imaginaba que gobernara Carmen en Madrid, porque decían cómo van a gobernar esta gente, que no lo va a permitir nadie. Y ahí está. Y ahí está Carmena, ahí está Kichi, ahí está el señor de Zaragoza, ahí está el señor de La Coruña. En definitiva, le ha dejado en Pedro Sánchez todas las posibilidades para moverse. ¿Y qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez? Él va a intentar hacer su pacto, como hemos dicho, con Ciudadanos. No lo va a conseguir con la abstención del PP. Y eso va a ser la excusa para echarse en manos de Podemos. ¿Por qué? Porque al final lo que él va a presentar es el que ha dialogado con todo el mundo y la única posibilidad de gobierno ha sido con estos señores. Y respecto a Europa, o sea, Europa es, yo creo, un Estado en construcción que deja muchísimo que desear, ya lo hemos visto en Grecia, como los ha dejado gobernar a una panda de radicales, ya hemos visto en Portugal, como también han dejado de gobernar a una panda de radicales, y Europa ahora mismo es un Estado ficticio que está un poco al límite de sus posibilidades y en definitiva ni siquiera tiene marcadas sus líneas básicas para poder controlar la situación. Pero fíjate, yo veo una diferencia de los casos que has puesto por lo siguiente. Aquí estamos hablando del PSOE nacional, es decir, no es lo mismo una alcaldía de una ciudad concreta, donde además, bueno, recordemos que, por ejemplo, para el tema de la alcaldía de Madrid no hubo acuerdo entre la Ejecutiva Federal y la Ejecutiva Madrileña, unos querían, otros no querían. Entonces, por un lado, no olvidemos que estamos hablando del PSOE nacional. Entonces, para que salga la ecuación, tiene que ser... Pero el PSOE nacional fue el que hizo los pactos con Carmen. Sí, pero fíjate, pero acabo. Si el pacto fuera solamente PSOE más Podemos, yo creo que sí podría salir, porque ha salido en otras muchas ciudades de España. Ahora, cuando ya en la ecuación incluyes a los partidos independentistas radicales, eso es lo que la Ejecutiva del PSOE y los barrones del PSOE no van a ver y no ven con buenos ojos. Entonces, insisto, si fuera PSOE más Podemos, sí habría muchas posibilidades de que saliera, pero es que no salen las cuentas. Entonces, eso es lo que creo que puede echar para atrás. Un segundo. Estáis hablando que el PSOE a nivel nacional tendría que... que en la ecuación tendría que entrar los independentistas. Si es que ellos siempre menten en la ecuación, siempre han estado con los independentistas. Hay pactos constantes con los independentistas. Si entra el PNV es suficiente. El PNV es un partido totalmente independentista y con un pensamiento prácticamente hasta racista, digamos. Y que está esperando a ver qué hacen los independentistas catalanes para dar el siguiente paso. Lo que sale ganando es Pablo Iglesias, porque aquí nadie ha hecho nada, salvo Pablo Iglesias, que se ha presentado con una lista de gobierno. Ya ha montado. Sale Pablo Iglesias hace ya 15 días y dice después de su primer encuentro con el rey, yo ya lo tengo todo claro, aquí tiene que ser presidente del gobierno Pedro Sánchez, yo tengo que ser vicepresidente y encima aquí tengo mi lista de gobierno. Aquí el único que tiene una propuesta es Pablo Iglesias, que tiene formado hasta gobierno, los demás no han hecho absolutamente nada, ¿no? Está claro, Pablo Iglesias está marcando la agenda. Y ahora ya llega el momento decisivo, ¿no? Estaban hablando de Mariano Rajoy y por decir algo a fuego de Mariano Rajoy, ha hecho una cosa muy importante, ha sacado... España estaba prácticamente bancarrota y nos ha hecho pasar de una situación de crisis total a que España esté creciendo. Eso es algo que lo ha hecho Mariano Rajoy con todos sus defectos y todas sus virtudes. Pero claro, Mariano Rajoy, lo que decíamos antes, está dejando la iniciativa a todos estos grupos. Pedro Sánchez al final va a ser el títere de Podemos, porque Podemos constantemente está marcando las pautas del tiempo. Ya tiene preparado un gobierno, ya sabe que en ese consejo de gobierno, que es un órgano colegiado, pues va a haber más ministros a favor de lo que diga Pablo Iglesias que lo que diga Pedro Sánchez. Se va a incluir en ese futuro gobierno, si llega un pacto con Podemos, pues lo que ha comentado, un ministerio que quiere destruir España. Entonces, la situación para España es límite, por lo tanto, no podemos estar en ese juego de dar la iniciativa en ningún momento a los enemigos, a las personas que quieren destruir el país. Tiene que haber iniciativas constantes, un presidente que sea un líder, que vaya al Congreso de Diputados y les diga claramente a la gente cuáles son mis propuestas y que retrate a toda esa patulea de independentistas y de radicales que están en el Congreso y sobre todo que se retrate un señor, un señor que es Pedro Sánchez, que quede retratado entre toda la población española porque Pedro Sánchez estaba perdiendo votos porque constantemente estaba condicionado a ese pacto con Podemos. A darle la iniciativa le está dando una energía brutal. Tú constantemente lleva la iniciativa y llévala hasta los límites que puedas llevarlo. Porque en el momento que das esa iniciativa al contrario, al final, con los medios de comunicación a favor de la izquierda, con cuatro, con la sexta y con toda la patulea que las acompañan, al final van a hacer un maquillaje perfecto, un maquillaje perfecto donde Pedro Sánchez, al final, ese pacto con Podemos va a ser la única opción y la salvación española. Y eso va a ser el mayor desastre que tenga España. Lo que sí es evidente es que se ha convertido en un elemento clarísimo en el panorama político español esta nueva fuerza, Podemos, Pablo Iglesias y los suyos, que hace apenas no tanto tiempo eran absolutamente desconocidos y que basaron todo su poder político y mediático en criticar a la casta, en decir que los partidos y la política de toda la vida era un desastre, que no se robaba, que no nos representan, que se han dedicado a enchufarse unos a otros, a llevárselo calentito. Y con este mensaje han conseguido llegar a donde están. Pero claro, nosotros nos preguntamos ¿y ellos qué son en realidad? ¿Son realmente la conciencia del pueblo o son unos más que quieren asaltar el poder para luego repartírselo? Porque hablando de enchufismo, colocando amiguetes, parientes y similares, hemos visto que ellos también tienen amplia experiencia. Es decir, que todos estos que venían criticando a la casta por los dedazos y tal, han llegado y se lo están repartiendo entre ellos. Un poco sintomático, ¿no? Estos señores que venían diciendo que había 30.000 niños que se morían de hambre, que vivíamos en un estado prácticamente muy similar a Etiopía o Somalia, pues lo que están demostrando es que lo único que querían es llevárselo crudo, alcanzar el poder, porque todo lo que decían al final era una exageración típica de esta gente. Ni había 30.000 niños en Madrid que se murieran de hambre, al final se demostraron que eran 500, ni España vivía en una situación crítica como estaban comentando, y esa es su política, ¿no? Esa política revolucionaria de que la mentira y la exageración de la mentira, pues lógicamente la ha llevado a estos resultados, porque la gente al final ha sido engañada por estos partidos. Y luego vemos pues cómo se han colocado a los padres del número 2 del Ayuntamiento de Madrid, está el padre colocado que hay que tener poca vergüenza porque no solo puede que cumpliera los requisitos, pero claro, seguramente que había otras personas que cumplían los requisitos. Luego vemos a una persona sin ningún tipo de experiencia que va a llevar la gestión de la M30, o sea, el túnel más grande del mundo que es la M30 que se puede producir ahí pues un colapso o un accidente de dimensiones estratosféricas y pone en peligro pues a miles y miles de madrileños, pone una persona, un novato a dirigir ese túnel. Bueno, luego vimos también pues en Barcelona la señora Ana Colau pues como mete directamente a su marido y en ningún momento le entra vergüenza ni se sonroja ni nada por el estilo. Metieron también a la famosa Meona. Si es que en definitiva la gente que venía a solucionar los problemas de los ciudadanos pues vemos que no solucionan ningunos problemas y lo único que hace es meter a sus amiguetes, enchufar a sus amiguetes, a sus familiares, a sus primos, a sus tíos y al perro si puede. ¿Sorprendidos por esta actitud? El pasado fin de semana miles de personas se dieron cita en la Plaza San Jaume de Barcelona. La Plaza San Jaume donde está el Palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se vio inundada por centenares de banderas españolas. banderas catalanas la de verdad la señera no la estelada nacionalista y banderas europeas miles de personas miles de catalanes que salieron tras la convocatoria de Societad Civil Catalana para expresar su derecho a la libertad de manifestarse catalanes orgullosos de ser españoles y para poner de manifiesto que es el Prusés el que nos roba no esa vieja máxima de Madrid nos roba o España nos roba con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que a los catalanes los que nos han estado robando han sido los que han promocionado ese Prusés. Esta gran manifestación muy significativa como les decimos estuvo convocada por Societad Civil Catalana para hablar de este asunto nos acompaña hoy el presidente de Societad Civil Catalana don Rafael Arenas muy buenas noches muy buenas noches señor Arenas fue sin lugar a dudas muy significativo que miles de catalanes ocuparan la Plaza de San Jaume para expresar su rechazo ya ante este proceso que tan hartos nos tienen ¿qué valoración hace de la manifestación del pasado fin de semana? Pues estamos muy contentos porque conseguimos que miles de catalanes se pudieran manifestar que llenáramos la Plaza de San Jaume que era el objetivo nosotros pensamos que en la situación excepcional que vive Cataluña había que dar la oportunidad a los ciudadanos de que se manifestaran en la calle nosotros creemos que la política no se tiene que hacer fundamentalmente desde la calle en los países democráticos homologados de nuestro entorno a los que nos queremos parecer y que somos la política se desarrolla fundamentalmente fuera de la calle pero la calle también es importante Bueno, en primer lugar felicitar por la labor que están haciendo allí donde están totalmente abandonados prácticamente por todos los partidos políticos sobre todo por la administración central del Estado y para mí si son héroes porque el estar luchando contra todo allí con ningún tipo de apoyo pues parece que son personas que están haciendo una labor única y que lógicamente hay que felicitarles por ellos pero quería decir una cosa la verdad que la situación no es ya es lo suficientemente grave para decir que que el Estado tendría que intervenir ya contundentemente en Cataluña y poner orden porque no creo que la situación ya llega mal lo único que falta ya directamente es la declaración unilateral pero prácticamente la han hecho ¿no cree usted que habría que aplicar ya los artículos de la Constitución que permite pues suspender la autonomía? Bueno en la Constitución no hay ningún artículo que diga que se suspende la autonomía está el 155 que dice que en determinadas circunstancias se adoptarán las medidas que sean necesarias y no dice la autonomía que no cumpla el interés general y esta autonomía no está cumpliendo el interés general cuando una comunidad autónoma actúe claramente en contra de la ley o muy importante o actúe perjudicando gravemente el interés general de España con lo cual se interpreta o yo al menos interpreto que al haber un o esa afectación al interés general de España no tiene necesariamente que traducirse en una ilegalidad clara y manifiesta son dos supuestos diferentes pero bueno en cualquier caso la verdad es que nosotros tenemos un enorme respeto por quienes tienen que tomar decisiones políticas difíciles y bueno hoy viniendo en el AVE veía que por ejemplo se va a impugnar la creación de la consejería de asuntos exteriores de la Generalitat de Cataluña por ejemplo pero ellos no cumplen ninguna ley habría que intervenir si o no nosotros como sociedad civil catalana lo que hacemos es denunciar la situación en la que estamos que es lo que decía antes y decimos muy claramente que el presidente de la comunidad autónoma ha dicho que no se considera sometido al orden constitucional que él se considera ya en otra fase se han presentado unas leyes de desconexión que suponen una vulneración de la sentencia del Tribunal Constitucional del mes de diciembre pasado denunciamos que es una situación de excepcionalidad denunciamos que esto supone una pérdida de derechos democráticos para los catalanes y nosotros creemos que algo hay que hacer ahora bien nosotros no le vamos a decir nunca lo hemos dicho al gobierno y a los partidos que en concreto tienen que hacer lo que si pedimos es que esa situación de excepcionalidad tenga una traducción institucional y política que sería aplicar el 155 bueno yo no lo sé no le esfuerces porque ese es un mecanismo que tiene el Estado a su alcance don Rafael Arenas presidente de Societat Civil Catalana muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el Gato bueno muchísimas gracias a ustedes y seguiremos muy pendientes de venir estos acontecimientos gracias por acompañarnos muy buenas noches gracias por acompañarnos gracias a todos que no les da a la a la a la a la a a la a la Gracias por ver el video.